Vamos a intentar abordar una temática que es muy importante para la ciudad de resistencia que hace muchos años que viene siendo debatida, discutida, conversada por los distintos estamentos públicos y privados y que sin lugar a dudas tenemos materia pendiente como ciudad en este sentido y queremos desde el Consejo Municipal de la Ciudad de Resistencia construir un ámbito que pueda conocer el punto de vista de los distintos organismos públicos y entidades privadas que construyen la ciudad día a día y que aportan al desarrollo de la ciudad todos los días con el objetivo de tener los insumos que nos permitan abordar la redacción de un nuevo código de planeamiento urbano para la ciudad de resistencia en el marco de una visión metropolitana como área metropolitana del Gran Resistencia y también conectado con el desarrollo y con la conexión permanente con la ciudad de corrientes que nos parece importante incorporar. Para eso el Consejo Municipal ha constituido un Consejo Permanente de redacción del Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Resistencia que se ha aprobado por ordenanza durante el año 2016. Este Consejo funciona en el ámbito de la Comisión de Obras y Servicios Públicos del Consejo Deliberante. Hoy nos acompaña aquí la Presidenta de la Comisión, la Concejal Griselda Ojeda, Presidenta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos y tiene la coordinación a honor de un profesional de nuestro medio, el Ingeniero Juan Orlando Turbay, que nos acompaña aquí. El espíritu de este Consejo es construir el ámbito donde se comience a debatir y a tener en cuenta la visión de los distintos estamentos para poder articular en forma conjunta con el Poder Ejecutivo Municipal y con las acciones que lleva adelante el Poder Ejecutivo Municipal, un plan que nos permita reglamentar a través de un código el crecimiento y el desarrollo de la ciudad. Y es indudable que la ciudad ha crecido en las últimas décadas en forma desordenada, sin planificación, no es nuestra intención buscar responsabilidades, sino todo lo contrario, comprender y aprender de nuestros errores como ciudad para tratar de volcar hacia ideas que construyan una solución y una planificación para el futuro. En este sentido, vamos a desarrollar una primera jornada de debate y de ponencias el próximo lunes 17 de abril en el aula magna de la Facultad de Arquitectura, a partir de las 9 horas, invitamos a toda la comunidad y a todos los actores de la comunidad a participar de esta jornada para poder escuchar los puntos de vista respecto al desarrollo de la ciudad de resistencia y las visiones de organismos públicos y privados. Queremos decir que esto se va a enmarcar en una serie de jornadas que vamos a desarrollar, mientras en paralelo también vamos a interactuar con las áreas del Ejecutivo Municipal y con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional del Nordeste, quien está trabajando junto al Ejecutivo en poder documentar distintas situaciones que nos lleven a construir el contenido de la visión y del plan para la ciudad de resistencia, reitero, en el marco del área metropolitana del Gran Resistencia. En este sentido, el próximo día lunes vamos a tener la participación en representación de entidades públicas del ingeniero Carlos Bufone, de la empresa Zameb, con la visión de la empresa Zameb, una empresa que tiene a su cargo servicios esenciales para el desarrollo de la ciudad y para la construcción de la ciudad. Y por otro lado también del ingeniero Hugo Rotman, de Lapa, también para poder tener en cuenta la visión del desarrollo de la ciudad en el marco de la complejidad hídrica que tiene resistencia y que tiene el gran resistencia. Y por parte de dos entidades privadas, también vamos a tener el aporte de Rubén Sinat en representación de los desarrolladores urbanos, con la visión de este sector de la economía y del crecimiento para lo que hace al desarrollo de la ciudad, y de Gustavo Martínez Quiles, del Colegio de Corredores Inmobiliarios, para poder aportar también, desde el punto de vista de los corredores inmobiliarios, la importancia que tiene la planificación en la ciudad de Resistencia.